El panorama en México al día de hoy es totalmente desastroso. Más de 150 mil muertos en lo que va del presente periodo de gobierno federal. Cientos de estudiantes normalistas reprimidos, acosados, perseguidos y muertos. Miles de maestros golpeados, acosados, maltratados. Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido con el pueblo de México que de ganar las elecciones para el 2018, Morena se compromete a echar abajo y a derogar las presentes reformas que están reprimiendo a México. Si tú también estás cansado de esta dictadura que se vive en nuestro país, te invitamos a que te unas a Morena. Solamente el pueblo organizado y unido puede salvar al pueblo. Porque Morena es la esperanza de México. Muy pronto pasarán por tu domicilio brigadas de afiliación a Morena. Vente con nosotros a Morena.